La providencia la emitió el fiscal general Galo Chiriboga el pasado 17 de diciembre y señala que se efectúa por segunda ocasión para que el asambleísta de Querrería comparezca el 26 de diciembre a las 9 horas a la unidad de indagaciones previas e instrucciones fiscales de la Fiscalía General. Conoce, iniciamos inmediatamente la indagación, ¿cuál es el problema? O si quiere yo le mando en un taxi para que reconozca su firme rubrica y nada más. El asambleísta haría quien denunció la falsificación del título de economista del expresidente del Banco Central, quien además es primo del presidente Correa, Pedro Delgado, confirmó que acudirá el 26 de diciembre a la Fiscalía. Por quinto día consecutivo se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento en el caso Quinsaloma en el que están implicados el asambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara y su pareja Carolina Llanos. La diligencia se reinstaló a cerca de las 14 horas en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia en Quito. La audiencia se había suspendido esta mañana debido a que el perito de la Fiscalía no entregó unos resultados de ADN para incluirlos en el proceso. Lara y Llanos estaban acusados de ser los autores intelectuales de los crímenes, mientras que Manuel Vélez, Eduardo Martínez y Juan Rodríguez de ser los autores materiales. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó el día de hoy que el volcán Tunguragua continuó expulsando lava y bloques incandescentes. La entidad señaló mediante comunicado que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se pudo observar la salida de bloques incandescentes y fuentes de lava que ascendían aproximadamente 200 metros sobre el nivel del cráter e impactaban la parte superior del cono volcánico, rodando menos de 500 metros. ¡Gracias!